Seguimos en Buenas Energías, Cúcuta es la capital basquetera de Colombia. Sin duda el Coliseo Toto Hernández es testigo de grandes quintetos deportivos que han pasado por este escenario. Ahora el turno es para los paranacionales. Joan Vargas, un basquetbolista en silla de ruedas, es nuestro invitado a la sección Gente con Buena Energía. Uno de los escenarios deportivos adecuados en sus luminarias por SEMS será el epicentro de las competencias de baloncesto en silla de ruedas, el Coliseo Cubierto Toto Hernández. Esta es la casa de un grupo de jóvenes que entrenan diariamente y se han convertido en campeones de esta disciplina, dejando en alto los colores rojo y negro que simbolizan la bandera de esta zona de frontera. El equipo paralímpico de baloncesto es uno de los grandes opcionados a quedarse con la medalla de oro en estas justas, dejando una huella en la historia del regreso de los grandes del baloncesto en Colombia. Bueno, lo importante más que todo es demostrar nuestro nivel, saber que el proceso que venimos haciendo va a ser un gran esfuerzo para obtener un buen cupo y darle un buen acogimiento a todos los que vienen. Johan Vargas hace parte de la selección. Su historia empieza siete años atrás, cuando por azar del destino de sus primeros inicios en el deporte, pero no en esta disciplina. Empecé con el deporte de tenis de campo y entonces me pasé a baloncesto en el 2006. Fuimos a Medellín, que fue el primer torneo. Quedamos campeones de la B, pasamos a la A. Esa fue como mi primera medalla. El número once del equipo es discapacitado de nacimiento. Su silla de ruedas no ha sido impedimento para que se haya convertido en un deportista de alto rendimiento y lleve ahora el orgullo de varias medallas en torneos nacionales e internacionales. Después de mi familia viene el baloncesto. Es lo más importante, es lo que me hace seguir viviendo alegre, feliz. Gracias a Dios estoy acá y gracias a Dios he tenido muchos logros y tengo muchas metas por cumplir. Este basquetbolista ha logrado alcanzar las metas que se ha trazado. Su incondicional amiga y compañera, que gira el ritmo del esfuerzo de sus brazos, marca la fortaleza de un hombre que no se deja vencer frente a las pruebas que le ha puesto la vida. Para todas esas personas que tienen sus sueños solamente hay que trabajar esfuerzo, disciplina y perseverancia, es más que todo. Y con la ayuda de Dios todo eso se cumple. Con las personas con discapacidad que no crea que todo eso se acaba ahí. Es difícil, empieza una nueva vida, pero también es una vida alegre. Y más si usted conoce personas con su misma discapacidad o con diferente discapacidad, entonces se va a acoplar más rápido a estar bien. Para él, el tablero y el aro son sus mejores aliados. Cada canasta es un punto que lo motiva a seguir adelante y gracias a ellos ha conseguido sus más grandes logros. En el 2010 con la Colombia de mayores, también en Venezuela medalla de bronce, clasificamos a los parapanamericanos en Guadalajara. Esta fue en los juveniles, con la selección Colombia. Había un torneo acá y lo jugamos también. Y con la selección juvenil quedamos campeones. La alegría más grande para mí y para el equipo de Norte de Santander ha sido que quedamos campeones nacionales. Fue el clasificatorio de Juegos Nacionales, quedamos campeones. Magnífico eso. Esa es la alegría que más hemos tenido como grupo y como individual estar en la selección Colombia. Siempre esa ha sido... Esa es como la meta de cada deportista, estar en representar su país. Fuera de las canchas, el deportista de alto rendimiento lleva una vida tranquila. La adrenalina del juego se queda en las tablas y en su hogar disfruta de los momentos que frente al computador los llevan a visualizar otro de sus sueños que pronto hará realidad, ser licenciado en educación deportiva. Yo terminé mi bachillerato con énfasis en sistemas. Ahorita estoy metiendo los papeles para entrar a la universidad, pues gracias a Dios de Norte me regaló una beca a mí y a mi compañero. Entonces vamos a estudiar licenciatura en deportes, vamos a especializarnos en eso. Así como Johan, los integrantes de la liga han trabajado duro para enfrentar a sus rivales en estas justas. Cada gota de sudor en las jornadas exigentes de entrenamiento son la muestra del empeño, trabajo y dedicación que los lleva a buscar una nueva medalla de oro. Los jugadores del número 5 llevan en su pecho una torre que los llena de buena energía, la misma que los ha acompañado en muchas de las victorias que los ha puesto en lo más alto del podio. El apoyo que se nos ha brindado a nosotros ha sido muy importante, no solamente para estos juegos. Hace dos años nos apoyó con uniformes también en un clasificatorio de juegos paranacionales y este año nos ha dado todos los uniformes de presentación de juegos. Entonces ha sido muy excelente. Ojalá esa colaboración siga siendo así. Estos terceros juegos paranacionales son la puerta de nuevas oportunidades para Norte de Santander. Sus destacados representantes abren una nueva cultura de inclusión en la ciudad y demuestran la grandeza de los cucuteños.